Un matrimonio, 11 hijos, 170 metros cuadrados y el coronavirus en casa. En nuestro próximo live de Sacerdote a Bordo en la cuenta de Instagram tendremos unos invitados muy especiales. Este sábado 16 de mayo a las 12.30 hora de Colombia, 7.30 de la noche hora de España, nos acompañarán José María e Irene. Un matrimonio con 11 hijos que tuvieron que ver cómo uno tras otro, todos sus hijos fueron contrayendo la enfermedad del COVID-19. Para que conozcas mejor la historia de José María e Irene, te dejamos con esta nota producida por una televisión chilena para que nos vayamos preparando y nos encontremos todos juntos este sábado en Sacerdote a Bordo Instagram con José María e Irene. Los esperamos. El COVID-19 entró sin permiso al departamento de la familia Sebrán Gervás. Como efecto dominó, todos los miembros de la familia fueron infectándose uno a uno. Padre, madre y 11 hijos positivos a coronavirus y los ojos no solo de España volcaban a saber de sus vidas. Aquí están mis dos hijos mayores usando el ordenador de la casa. Valladolid, en pleno, hablaba del confinamiento de la numerosa familia. Están los 13 contagiados de coronavirus, ahí los estamos viendo. Los 11 bien, Elena se porta bien. Irene y José María, una pareja con 11 hijos quienes nos contaron su experiencia de enfrentar en familia esta enfermedad. Irene, mamá de estos retoños de entre 15 y un añito, trabaja como enfermera. Poco antes de que estallara la crisis sanitaria por coronavirus en España, comenzó a presentar los síntomas de la enfermedad, pero su espíritu de valentía y también su desgaste emocional en su labor diaria hizo que esperara y no le dio atención a sus propias dolencias. En este caso, la peor decisión, sin quererlo después de constatar que ella era positiva a COVID-19, se dio cuenta que toda su casa tenía el virus. Todos estaban contagiados. A ver, cuéntanos el secreto de una madre de 11 hijos enferma de coronavirus. Ella, su marido y los 11. Pues el único secreto es el buen humor. Bueno, pues ha habido días muy duros, con el dolor de cabeza, cuestas, con cumpleaños, que hemos tenido tres cumpleaños, y nos ha costado mucho levantar la casa. El día que mi marido y yo estábamos mejor, ese era el que se levantaba de la cama. Y desde por la mañana, tanto si estamos enfermos como si no, lo primero es la misa a las ocho y media. ¡Cumpleaños feliz! Uno a uno presentaron los síntomas. Carmen, de 15, Fernando, que cumplió hace poco 14 años, Luis, de 12, Juan Pablo, de 11, Los Mellizos, Miguel y Manuel, de 10, Álvaro, de 8, Irene, de 5, Alicia, de 4, Elena, de 3 y José María, con solo un año de vida. Algunos les tocó como refrío, otros lo pasaron bastante mal. Gracias a Dios los niños lo llevan muy bien, están un día, un día y medio malitos, pero enseguida lo recuperan, pero los mayores, bueno, pues lo llevamos de otra manera, digamos. Nosotros hemos tenido el virus acapando en el salón, parece que ya poco a poco le hemos echado a patadas. Es verdad que todavía tenemos algo de síntomas, estamos con antibiótico, pero cada día tenemos más fuerzas. Teniendo el virus como otro residente en casa, un integrante más de la familia de los Cebrián, un departamento de cuatro habitaciones que hace más de 40 días se mantiene con una ley, nadie entra, nadie sale, ¿cómo lo hicieron estos españoles? Abuelos, tíos, familiares, amigos, vecinos, hasta el alcalde de Valladolid, se movilizaron en un operativo en su ayuda. La mamá de Irene organizó este team, con ya decenas de nietos, ella sabe de contingente y experiencia. Entonces mi consejo es aprovechar, aprovechar para nuestra familia. Hay que aprovechar estos días a tope, de confinamiento, para estar con los niños, para pararse a mirarlos, para escuchar a todos, porque es verdad que en nuestra vida a diario estamos un poco las familias rotas, así que ánimo que de estas salimos. Trece miembros de una familia con diferentes síntomas, diferentes gustos y edades, pero todos con el mismo enemigo en común, el COVID-19, pero lo más importante, con la misma sangre en sus venas para combatirlo, la misma que los mantiene juntos, revueltos y unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!